Oye, mi querida Claudia, Claudia, ni te pregunto cómo estás, ya que más de 32 millones de personas te eligieron como la líder de nuestro país por los próximos seis años, pero no obstante creí, perdóname, discúlpame, estoy borracho, perdón, creí prudente comentarte algunas cosas para que más adelante no haya malos entendidos. Mira, este poder que te ha otorgado la ciudadanía lo puedes ver de dos maneras, Clau, como un cheque en blanco que le permite a tu grupo político y a ti hacer lo que les venga en gana, o lo puedes ver también como la más alta responsabilidad y confianza que la ciudadanía te otorga. El poder que hoy tus electores han depositado en tus manos debiera ser del mismo tamaño que tu compromiso con las causas y los contextos que México ya no puede soportar. En tus manos, Claudia, estará la posibilidad de revertir las inercias históricas que han frenado el crecimiento y la prosperidad en este país. Inercias, Claudia, que tu líder político y mentor mantuvo y de las cuales hasta sus retoños se beneficiaron. Claudita, Claudia, desde ahorita te lo digo, al poder se le revisa, se le cuestiona, no se le aplaude. No porque hayas obtenido la ventaja que te dieron los electores, vamos a soportar, discúlpame el francés, vamos a soportar cualquier chingadera. Este país requiere de altura de miras, es necesario que no sigas los pasos de Andrés que se comportó como un vulgar jefe de pandilla y no como un jefe de Estado. Mi deseo, Claudia, escucha, mi deseo es que te vaya bien, que los errores y excesos de Andrés no se repitan en ti, que paren las masacres, que haya medicinas en los hospitales, que se acaben las constantes visitas familiares a Badiraguato, entre otras muchas cosas. Vas a tener que enfrentar a una bola de zánganos y corruptos, además de los propios, que son un chingo, porque también ahí vienen ya y estarán Herubiel, Murat, Del Mazo, el Partido Verde y a ver cuántos se acumulan en los próximos días que están brotando ya más claudistas que la Claudia misma. Basta ya, basta, Claudia, de un poder político que lucre con las carencias del presente y de las decisiones del pasado. A partir del primero de octubre, tú, Claudia, tú serás la única responsable de los aciertos y de los fracasos. Espero sinceramente, realmente, que Andrés te respete y no ande de pinche metiche en cada decisión que tengas que tomar, empezando por el gabinete, que la mayoría en el Congreso no te tiente lo suficiente para caer en los excesos de tu antecesor. Espero que escuches, que permitas el debate de ideas, que seas firme con quienes abusan del poder y que te alejes de la idea de que quienes estamos del otro lado somos unos putos traidores a la patria. En tres años, Claudia, nos volveremos a ver en las urnas. En tres años evaluaremos. En tres años volveremos a votar. Y de una vez te lo digo, que si quieres de pronto desaparecer al INE, al INAY y al Poder Judicial, me verás más que atravesado defendiéndolos. Aquí, desde luego que siempre vas a encontrar a alguien que te aterrice cuando te maree el tabique, esa altura maldita del tabique. Y pues ahora sí, mi Claudio, tú eres oficialmente la encargada de hacer realidad la visión de país que Andrés prometió y que no pudo cumplir. Aquí, cada vez que salga, en esta pinche ventana, aquí, cordialmente, pero puntualmente, te lo voy a estar recordando. Saludos, Claudia. ¡Órale! ¡Órale!